Miren Ismael Bojor que es el periodista de Río 12 publicó el día 22 una columna en su espacio altares y sótanos ahí en este medio que es muy fuerte porque es un señalamiento muy directo al mecanismo de protección a periodistas el supuesto mecanismo que dice él y tiene razón no existe es un fracaso el fracaso del mecanismo de protección a periodistas cuenta él nos disponíamos a participar en un foro sobre libertad de expresión auspiciado por la embajada de noruega en méxico y la organización artículo 19 cuando mataron a otro periodista un día antes uno más el octavo en lo que va del año una cifra y una tendencia nunca vistas en méxico porque no se ha logrado detener la ola de agresiones a periodistas por dos razones principalmente una porque el contexto de violencia e impunidad que existe no sólo no ha disminuido sino que ha ido aumentando todos los días desde que mataron a javier valdez aquel 15 de mayo dijimos que no sería el último periodista asesinado porque había un contexto de violencia en el país que no iba a cambiar de la noche a la mañana y la otra razón es la impunidad con que se cometen los crímenes y las agresiones de todo tipo alejandro encinas ha reconocido que al menos en el 45 por ciento de estas agresiones participa alguien que trabaja en el gobierno dice lópez que no es cierto su subsecretario de gobernación dice que sí cuando menos el 45 por ciento sobre todo en niveles municipales y esto explica entonces por qué tenemos arriba del 95 por ciento de impunidad cuando de estas agresiones se trata alejandro encinas tiene el cuero duro porque no deja de ir a los foros donde esto se discute es un hombre abierto pero también un funcionario público prácticamente derrotado el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos no protege a nadie lo ha reconocido de algún modo hace dos semanas tuvo lugar un encuentro nacional de periodistas en san cristóbal de las casas chiapas y presentó un diagnóstico del problema y cómo piensa él puede y cómo piensa él que puede irse resolviendo poco a poco el tema de las agresiones el problema y se lo dijimos en el foro realizado en la casa de la embajada de noruega es que vamos ya por el cuarto año del gobierno de lópez y apenas se habla de un diagnóstico del problema cuando éste se planteó desde el arranque de la administración y se hizo con carácter de urgente armando linares se llamaba el periodista que asesinaron un día antes en citácuaro michoacán y un mes atrás el 31 de enero habían matado a su compañero roberto toledo los dos trabajaban en el medio monitor michoacán después de la muerte de linares el medio cerró y entonces los que ordenaron el crimen de los periodistas lograron su propósito que dijo el gobierno sobre la muerte de linares que el periodista no había aceptado las medidas de protección le ofrecieron salirse de la ciudad pero eso implicaba abandonar el trabajo y es cierto armando no quiso hacerlo no confiaba en las autoridades a las que calificaba de corruptas cómplices del crimen organizado hablé con alguien del mecanismo al día siguiente que lo mataron y me dijo que le mandaron mensajes para invitarlo a que saliera de citácuaro pero que se negó y que luego ya no contestaba los mensajes los mensajes después de que mataron a toledo el mecanismo tenía que hacerse presente blindar armando contra una agresión que él mismo veía como inminente pero el mecanismo le mandó mensajes en michoacán gobierna morena hay alguna diferencia en materia de seguridad respecto a gobiernos anteriores al del prd o a los gobiernos priistas no ninguna ya dirán para justificarse que fue lo que heredaron del periodo neoliberal que la violencia viene de atrás y bla 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 una de las cosas interesantes que dice alejandro encinas es que las fiscalías estatales no están haciendo su trabajo pero es lo menos que pueden decir porque en algunos casos pueden ser hasta cómplices por ejemplo la fiscalía de chihuahua permitió que el entonces gobernador javier corral contaminara la investigación del crimen de la periodista miroslava bridge porque lo hizo pues hay que averiguarlo porque la periodista estaba investigando la presunta relación de corral con un grupo delictivo de los alazar otro caso es el de la fiscalía de veracruz que echó mierda sobre mierda en la investigación del asesinato de la periodista regina martínez corresponsal de la revista proceso el mecanismo no funciona y lo ha reconocido el pobre alejandro encinas saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete